Cambia tu equipo y pásate a un smartphone prepago Claro desde 35 dólares. Claro presenta... Jared Leto y Lupita Nyong'o triunfaron este año en los Oscars como los mejores actores de reparto. ¿Cuál es un gran pregunta, porque es importante para mí, porque creo que es apropiado para el material, para la historia, para el filme, y porque tienes una oportunidad cuando estás en el escenario. Puedes hacerla sobre ti mismo, o puedes guardar un mirro y brillar la luz, y eso es lo que decidí hacer hoy en día. ¿Qué he aprendido por mí mismo es que no tengo que ser alguien más, y que mí mismo es bien suficiente, y que cuando estoy siendo verdadero a ese mismo, puedo hacer cosas extraordinarias que no creo que era posible, pero no lo canceló de mi realm de posibilidades. Y creo que eso es lo que, tienes que permitir que lo imposible sea posible. Para conocer todo sobre los Oscars, no te pierdas Ticket, el sábado a las 7.30 de la noche por Canal 6. ¿Y cómo van? Ni idea. ¡No! ¡No! ¿Y? A saber. Cambia tu equipo y pásate a un smartphone prepago de Claro, desde $35 dólares, y recibe cada mes 7 días de full navegación gratis, llamadas ilimitadas a un número frecuente, y 100 mensajes a todas las redes. Para que siempre estés en la jugada, tu poder es Claro. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Hasta la próxima! ¡No!